La jornada de huelga general en León se salda sin incidentes reseñables, a excepción de los cuatro detenidos pasadas las cuatro y media de la madrugada en eras de Renueva, todos ellos miembros de Izquierda Unida. Según ha relatado el coordinador provincial de esta formación, que apoya a los sindicatos en la huelga, fueron detenidos anoche, cuando la policía les interceptó un bote de guisantes con pólvora a modo de petardo casero. Por su parte, fuentes del Ayuntamiento de León han asegurado que la policía intervino además material para el bloqueo de puertas, así como ese elemento indeterminado con mecha, considerado un mecanismo explosivo incendiario, por lo que se reclamó la presencia de los TEDAX. El piquete matinal, formado por varios cientos de personas, acudió a la sede de los juzgados de León, donde en un primer momento se había informado que se encontraban para prestar declaración. Sin embargo, tras una conversación con el subdelegado del Gobierno, el líder de Izquierda Unida anunció el compromiso de que serían liberados después de declarar en las dependencias de la policía. Después serían trasladados al juzgado, donde la jueza de guardia les pondría en libertad. No obstante, desde Izquierda Unida se ha reclamado que los detenidos sean liberados sin cargos ni represalias administrativas. Además, a otro grupo de jóvenes, la policía les ha intervenido unas pancartas argumentando que podrían servir como objetos contundentes. Una macarrada, tal y como lo ha calificado el secretario provincial de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández. Los sindicatos han destacado que la huerga discurre con normalidad.